¿Qué es la fe de la comunidad? Yo he hecho un grupo mancomunado para resolver un problema de hambre. La comunidad tiene otras características. Yo creo que es por ahí que es necesario entender mejor. Se ve que tiene una densidad simbólica. Pueden llamarlo de religión, pero tiene símbolos compartidos. La idea de que se viene de una historia común, aún con divergencias internas, y se transita en la dirección de una historia común, de que se pertenece a una misma historia. En fin, una serie de cuestiones que yo creo que no están todavía trabajadas suficientemente, y que yo creo que por ese camino de comprensión y reconstrucción de tejidos comunitarios, puede venir otra dirección histórica. Sobre la pregunta sobre el narcotráfico, cómo se hace para que la gente no entre en el narcotráfico, si ahí tiene, aunque la vida es corta, los jóvenes en general, que son los soldaditos, no están pensando en una vida larga, no están pensando en una longevidad. Entonces, una vida mejor, pero más corta, digamos, con poder, con una arma de alto calibre en la mano. Eso se ha pensado mucho para ver la seducción terrible que tiene, la posibilidad de ser, aunque sea por poco tiempo, en un mundo donde para ser hay que tener. Muchas veces en la cárcel, en mi vida en la cárcel, pensé la única compresa, como alguien que trabajó con estudiantes, con equipos, frecuentando mucho la cárcel en Brasilia. Al final me di cuenta, claro, que el crimen, contrariamente a lo que romantizábamos el crimen, pensábamos. Y mucha de la gente que trabaja en la cárcel, asistentes sociales, psicólogos sociales, voluntarios, gente que va a dar talleres de literatura, profesores, mucha gente idealiza, en cierta forma, la cárcel, pero cuando uno, mi conclusión es la que yo voy a decir, hay gente que no está de acuerdo, pero cuando observamos al preso de cerca, vemos que tiene la misma mentalidad que un policial. No hay una gran distancia entre la mentalidad del preso o los proyectos de preso y el proyecto policial. Hay que escoger un camino diferente para llegar a un lugar que sería el mismo. El poder, el poder armado, y vivir, o sea, tener acceso a bienes, al consumo. Entonces, el crimen es lo contrario de la polinización. El crimen es realmente, y lo que se ve en los relatos que escuché ahora y otra vez hacer, es eso. Lo contrario del crimen es la política, es politizarse. Y lo que pienso es que politizarse es comunalizarse. ¿Cómo analizarse? Construir comunidad. Entender qué es la comunidad. Recuperar la comunidad. ¿Y cómo hacemos para habilitar otras capacidades humanas? Lo que pasa es que el ser humano es totalmente adaptativo. O sea, si hoy aparece el crimen como la oferta de, al mismo tiempo, todo produce un tipo de deseo, un tipo de objeto de deseo. El deseo es conducido por los medios, por todas las estrategias del capital sobre conducir el deseo hacia el consumo. Y el crimen ofrece la forma de satisfacer ese deseo. El ser humano es intensamente adaptativo y encajará ahí, y se dirigirá ahí y utilizará las herramientas para satisfacer el deseo de objetos. el consumo, que es, digamos, el espejismo fundamental de nuestro tiempo. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de otras metas de felicidad? Ese es el trabajo. El trabajo es que sea posible construir para la gente otras metas de satisfacción. Lo que en el mundo andino se llama el buen vivir. Y se ha transformado casi en un discurso de autoayuda. Ha tenido mil utilizaciones diversas de la idea del buen vivir. Ah, bueno, yo me voy a cambiar un happy hour. Yo ya he visto que, capaz, de todos los universitarios, en mi universidad, vamos a tener un buen vivir, todo el proceso de un happy hour. No, buen vivir es simplemente tener otro rumbo histórico conducido por metas de felicidad que son otras que el consumo. o sea, un rumbo divergente con el rumbo de capital hacia formas de satisfacción para la vida que son otras que las formas de satisfacción que el capital propone. Yo creo que esa forma de construyendo estas otras metas de felicidad y construyendo una retórica adecuada para él. Sería posible, pienso, salir del fingers histórico que estamos. Escuchando esto, hay que decir que los tres estados donde están organizadas popularmente las autodefensas en México son tres estados que tienen mucha fuerza la vida comunitaria originaria, tanto Michoacán, Guerrero, la propia zona de Chiapas. Es decir, que lo de la autodefensa, la autoorganización ha tenido mucho que ver con la realización histórica de este tema comunitario. No nos desesperemos tanto. El avance originario en América Latina donde tenemos esto está es un avance muy grande después de 200 años. No nos olvidemos lo que pasa en Bolivia o lo que está pasando en la Argentina con los originarios. Bueno, para el ejemplo grande que los indígenas de Brasil hayan llenado al canal y hayan atacado a la policía con sus arcos y flechas y haya en él herido a flechazo. Es un símbolo que frente a la descomposición, frente a la mierda, frente al Estado, lo que aparecería como lo primitivo en ver que como lo moderno, lo distinto, lo que trae de esa idea de pureza comunitaria, de solidaridad, de ayuda, de vida, de autocasa. Entonces, tampoco en la idea de que esta idea es demasiado atrás, cuando el capitalismo no ha puesto tan adelante con el Facebook, el Facebook, el teléfono celular y toda la técnica y todos los avances técnicos, pero es decir, están dirigiendo esta idea de que sin auto-organizarnos sin auto-defender ahora, si vamos a quedar solos en la auto-organización, pues yo digo, por eso digo que indefectiblemente toda esta unidad de abajo no sea transitoria como la del 2001 porque nosotros decimos que a veces yo jodo con esto, me río, a veces de lo mismo, digo, en el 2001 la derecha más recancitrante que hablaba de la familia, la propiedad y el Estado eran los tres lemas históricos de la oligarquía de la derecha, al final la izquierda, los luchadores, los piqueteros salimos a defender la familia porque si no nos mataban de hambre, salimos a defender la propiedad, salimos con todos los ahorristas en las calles defendiendo la propiedad de los depósitos, la derecha siempre nos acusaba a la izquierda de ser depredadores que le quitábamos a los chicos, que le quitábamos las propiedades, fueron ellos los que esquilmaron y quitaron el pueblo y lo mismo pasa con la seguridad porque la seguridad era ellos los que hablaban de seguridad y resulta que ahora es siempre que estamos organizando una revolución que tendría métodos o un cambio o refundación de una república con propuestas de derecha es una joda pero esto es lo que han logrado hacer este nuevo capitalismo en su avance porque claro tenemos que defender la familia tenemos que hacer seguridad nosotros tenemos que ocuparnos de todo o no nos ocupamos de todo de la salud o de la salud o de la salud o de la salud también o de la salud vamos a volver a tomar todos los comedores populares tiene razón ella lógico que no sean transitorios para que bueno se pasa el hambre no lo que aspiramos es que esta nueva autoorganización colectiva en el medio de esta crisis hagan una propuesta de poder que desde abajo con la clase hubiera en la cabeza refunde de fondo y termine con estas danas por lo menos lo vemos para no tener una idea escéptica yo esto lo veo con estas últimas expresiones realmente como una retroprogresión al origen como desandar caminos porque de eso se trata desandar todo este sistema que nos ha llevado esto si desandamos caminos y en lugar de volver a la misma a la misma franja o a la misma línea de pensamiento nos dirigimos hacia una línea más humana sentida yo creo que por ahí anda la cosa de la escultura yo quise hacer una reflexión respecto al reciclaje histórico por lo que tengo entendido el gran salto que pegó el narcotráfico justamente fue de la mano del Estado y fue en la época de la dictadura donde la dictadura de García Mesa en Bolivia pactó con la dictadura argentina y ese pacto fue bastante retribuido internacionalmente por lo que se conoce justamente la deuda generada que hoy está concentrada y la noticia lo acompaña en el Club de París las armas de Alemania de Francia de Italia la actividad de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas para la represión la desaparición en el movimiento popular argentino era parte de una visión de salto capitalista digamos y de interrelación capitalista hoy ese reciclaje se cierra porque aparentemente el Estado actual el gobierno actual ha vencido las resistencias sociales que se han arrastrado durante 30 años a no pagar esa deuda a no pagarle a esos Estados que nos mandaron armas que nos mandaron agentes de represión para asesinar gente en la Argentina y establecer un modelo económico como el que se inició con Martín de Ossia de eso también tenemos que hablar porque eso reactualiza la mirada de esas mafias europeas la invitación de Rusia a la señora presidente a integrar el BRIC no tiene ningún carácter democrático ni social es señora usted está apta para integrarse en este mando mafioso es eso lo que estamos viendo también ¿no? la mafia chica que apoya la mafia rusa es otra caracterización de las economías actuales que no son muy competitivas ni están en la fuerza del mercado o sea los mercados hoy están profundamente oligopolizados y en manos de mafias eso también y por último obviamente nosotros no podemos convalidar este estado pero necesitamos de alguna manera hacer una revolución para tomar un estado construir un estado muy diferente del actual no que pague esta deuda indominiosa vergonzosa e infame que hoy se empieza a pagar ¿tenemos uno más que volvemos a la mesa? no 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 bueno estoy un poco angustiado así que voy a la calle está oscura no yo quería sumar angustia a la angustia si yo no estoy mal informado el grueso por lo menos del comercio de yoga la droga no es en los barrios populares es en los boliches donde van nuestros hijos este es en la esquina de un barrio como Caballito donde el quioquero que es un vecino del cual casi podría decir soy casi amigo vende unas bolsitas con unas pastillitas y demás tampoco el delito es algo de los poderosos lamentablemente el delito atraviesa o no sé si llamarlo delito tampoco habría que preguntarse si el consumo de sustancias psicotrópicas este es un crimen cierto habría que digamos en todo caso amerita un debate cultural sobre el consumo y los estilos de vida a lo que voy es que hay me parece que las exposiciones que fueron todas muy interesantes tienen toda mucha mucha verdad y dramatismo me parece que le falta algo invisible que es el papel de los sectores medios en todo esto desde los abogados que protegen a los poderosos y a los no poderosos hasta los comerciantes que reducen hasta los centros de diversión nocturna donde van nuestros hijos hasta desde ya lo que ustedes mencionaron los funcionarios los policías etcétera 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 en realidad más que una segunda realidad casi diría que vivimos más en la segunda que en la primera y por lo tanto habría que pensar si es la primera o la segunda y no sé si es una discusión que digamos que lo estatal y lo no estatal y lo para estatal no sé me quedo angustiado así que espero bueno angustiados vivimos todos es decir el problema en que transformamos la agustia se hablaba de los linchamientos en mi barrio donde yo vivo los vecinos y dos distribuidores digamos vecinales se juntaron fue el que te tenés que ir de acá acá terminada bueno como pasa en casi todos los casos le avisaron al distribuidor que son esas cuatro cuatro negras vidro polarizado que a la entrena mañana llegan con los paquetitos y se van y inmediatamente vino el tiroteo a la ventana de los vecinos pero los vecinos salieron con los vidones de nata como tienen ahora los hermanos bolivianos en Villa Celina que en todas las casas después del hecho que ocurrió se robó la comisaría todos tienen cinco litros de nata a la casa así que es que agarran le tiran fuego haciéndola de vinca pero esto lo quemaron la casa punto hace un dos meses pasó en el otro barrio esto es cuando hablamos de linchamiento de narco y de acción en los barrios es decir acá se han linchado comisarías hoy él hablaba de las rebeliones populares es decir desde el abuelo en adelante se han quemado las comisarías se han agarrado los comisarios de la corbata hemos hecho de todo claro ahora fue brutal la aparición en Rosario y los últimos dos o tres pinchamientos pero es una práctica lógico porque hay un problema que a ver el Estado está ausente mentira el Estado está presente con todo o tener impotencia que si el Estado el que está ayudando a vender drogas está haciendo negocios con la policía con los jueces y todos los demás y dicen bueno ¿y qué hago yo? Muchos la mayoría se encierra esto es así por eso me meto adentro pero hay una parte que dice bueno y estando adentro puedo sobrevivir entonces viene ¿cómo sería? la justicia brutal o diría bueno que si yo estoy autoorganizado en un barrio ¿cómo haría para no linchar y hacer justicia? bueno entre todos los vecinos juntamos traemos al chico traemos a los padres y decir che hay que salvarlos que nos démosle unos azotes a ver sacarle peguemos los 20 azotes delante de la asamblea no no te vamos a matar no te vamos a patear no te vamos a herir y vos allá tenés la granja que está al lado del barrio donde te vamos a poner y te vamos a cuidar entre todos y queremos salvarte es decir es un es todo un problema además la gente muchas veces no sabe cómo manejarlo ¿cómo no sabe un padre? cómo manejar cuando su hijo ingresa a la droga que se llena de culpa yo tengo amigos llenos de culpa de vergüenza se pelean con los familiares porque lo empiezan a mirar a decir mirá tu hijo lo que anda vos sos inculpable es un problema dramático uno lo trata por eso todos los psicólogos de Argentina necesitamos poder trabajar en esto vos decís a ver los barrios donde ocurren pero los barrios que ocurren por lo menos en el Gran Buenos Aires son una montonera yo no sé si son solo los bolsones que vos describís nosotros estamos por todos lados y nos pasa esto por todos lados capaz que todavía la cifra en el porvenir tenemos los fines de semana cuatro o cinco muertos todos los fines de semana en un barrio de matanza entre María Elena porque tres dos o tres mueren por guerra entre ajuste de cuenta y pelea entre pandillas y uno o dos mueren por quedar cruzados en el medio de la balacera de esto como pasó con el niño que mataron acá en la capital que estaban tomando el café con leche así pasa ahora eso no sale porque se queja el gobierno dice que hay barbaridad de los medios como repiten la inseguridad lo que aparece de los medios así lo repitan a un hecho doscientas mil veces al día es el uno por ciento de lo que vivimos en la realidad mi hijo ha sido asaltado Guillermo dos veces tirado al suelo es decir lo que hemos vivido no hay una familia que no tenga en la Argentina ya antes hablábamos de la familia que no tuvo un desaparecido un preso de la dictadura ahora no hay una familia que no tenga varios incidentes más graves más chicos menores mayores con heridos sin heridos en la Argentina bueno también estamos acá hablando entre todos para ver tenemos que buscarle la vuelta porque hay algunos dicen yo me he sentado sin cuesta madre de nuestro colegio donde va mi hijo hay de todo tipo de ideas hay gente muy audaz que viene de práctica hay que quemar la comisaría así y para qué y no para que tengamos más patrulleros más policías bueno es toda una discusión lo hemos hecho no es un problema sencillo puedo decir autoorganizado yo las mujeres las madres de barrio la pescan así sí porque ya han cortado la ruta han invadido la miseria y dicen no no sirve para nada en estos casos si se desborda la cosa va a cortar la experiencia que tenemos nosotros a ver cuál sería la experiencia en dos barrios grandes en el 47 entrar a Mercedes que las dos casas que se quemaron más la autoorganización de la escuela que todavía es incipiente pero pegamos cartelito en todos lados le pedimos a los vecinos de los cuatro corredores que tenemos hacia la escuela que nos ayudan no sé si salimos más angustiados o no pero en todo caso salimos con muchas dudas y muy interpelados por lo que se ha dicho acá porque además de lo que creo que ha habido muchas hipótesis fuertes de lo que de modo como está reconfigurando nuestras sociedades nuestras familias nuestras estructuras psicológicas también esta nueva trama cruzada por la violencia del poder por esa segunda realidad que coloniza a la realidad que nosotros conocíamos y en la cual se desenvolvían las organizaciones sociales antes porque me parece que ha habido ese salto ¿no? hace 10 años en los barrios populares donde estaban los piñeteros no había no pasaba este tipo de cosa se ponía un tope y un límite a la cuestión ligada a la droga el choero en fin realmente aparecía como una estructura organizativa fuerte que daba sentido otorgaba y reanudaba o en todo caso reanudaba lazos sociales hoy no lo es es decir esas mismas organizaciones sociales están debilitadas y están siendo avasalladas como le ha pasado digamos a NECA o como lo cuenta también a Mancari y eso nos debe me parece eso nos debe hacer reflexionar precisamente que estamos ante un nuevo tipo de problema ante el cual seguramente los desafíos son aún más mayores para pensar la política para pensar el Estado para pensar lo comunitario